Tiempo Desde la más remota antigüedad, la humanidad se ha preguntado sobre el verdadero valor del tiempo. Tiempo El momento histórico nos corresponde vivir. 2014, 60 años de vida de nuestra universidad. 2014, tiempo de rendir cuentas. Cuarto informe de actividades. 365 días de trabajo continuo, de sumar esfuerzos, de caminar por los senderos que nos llevan a construir una universidad sólida, en constante crecimiento. Estudiantes, maestros, trabajadores administrativos y directivos, trabajamos con un profundo espíritu de servicio, de luchar, de lograr. Siempre con el objetivo de dar a la sociedad respuesta a sus necesidades. Hoy es tiempo de redoblar esfuerzos, de innovar, de seguir avanzando a un mismo paso, a un mismo tiempo. Es tiempo de agradecer a la sociedad, a nuestra gente, a nuestros amigos. Tiempo de celebrar, pero también de seguir nuestro camino con entusiasmo, con entrega, con pasión por nuestra gran universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy es tiempo, tiempo de nuestro orgullo, orgullo de ser Watch.